Vamos directo con Roberto José Pacheco, que ya hacia el cierre de este año, digamos, en términos ordinarios, en el Congreso se están aprobando fast track, ton de cosas, y te saludo, Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, igualmente te saludo con mucho gusto este jueves ya en centralfmonline.com. Bueno, efectivamente, mi estimado Pedro Ferriz, ayer los legisladores en la Cámara de Diputados aprobaron, pues bueno, se tardaron unas horitas para sacar adelante la reforma de pensiones, pero no le modificaron ni un punto ni una coma al dictamen de la iniciativa que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, y en el dictamen no hubo cambios, no hubo modificaciones. Así pues, con 441 votos a favor, solamente 13 en contra, que fueron los del PRD. En este dictamen a discusión, Pedro, se prevén reducir de 1.250 a 1.000 las semanas de cotización al Seguro Social, para tener derecho a una pensión, además de aumentar la aportación total a las cuentas individuales de los trabajadores, de 6.5% más cota social a 15%. Te comento que las cotas de estos trabajadores se mantendrán en aumento, mientras la aportación patronal se va a elevar gradualmente de 5.15% a 13.87% a partir del 2023 hasta el 2030. Así pues, escuchemos lo que dice Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda, al justificar este dictamen. El presente dictamen se proponen diversas acciones que permitan recuperar la esencia de un sistema de pensiones, consistentes en disminuir el umbral de semanas de cotización, aumentar las aportaciones para el retiro, ampliar la cobertura de los beneficios y mejorarlos. Por el PIL, diputado Pedro Pablo Trediño, él enfatizó que esta reforma busca cambios necesarios ante las nuevas circunstancias demográficas, económicas y laborales en México y en el mundo. Escuchemos lo que dijo. Por ello, queremos construir un sistema de pensiones robusto y viable y sobre todo que sea sostenible en el futuro. En contraste, Pedro, el PRD sostuvo que la reforma propuesta por López Obrador es neoliberal y da continuidad al modelo privatizador de las pensiones, pues busca rescatar a las Afores y grupos financieros privados, no a los trabajadores asegurados ni al sistema de pensiones. Escuchemos la postura. Disminuir el número de semanas de cotización del trabajador se constituye en una enorme carga para las finanzas públicas. Este año se debieron destinar un billón doscientos mil millones de pesos para atender el sistema pensionario y en el dos mil cuatro este monto se estima llegue a más de dos billones de pesos. Complejo sin lugar este asunto y algo inédito, Pedro, luego que se aprobó la minuta, la iniciativa del presidente y se envió como minuta al Senado. Ahí en el Senado se dispensaron todos los trámites, es decir, no se tornó a comisiones, sino directamente al Pleno y en cuestión de minutos se aprueba por unanimidad y ya se envió al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin cambios ni modificaciones. Pedro, mi reporte. Claro, sin nada, sin cambios ni modificaciones. Todos sabemos que se necesita un sistema de pensiones robusto, pero las condiciones no tienen que ser operables así. Sí, tendría que haber mucho más diálogo, sobre todo mucho más análisis, mucho más análisis de salida. Hombre, si hay estructuras que ya funcionan, hombre, nada más es copy-paste y ya. Pero bueno, aquí le damos hartas vueltas al asunto. Gracias, Roberto José Pacheco.